¡Hola Gino! ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Ahí se me escucha. Se te escucha perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, te di es. Es raro porque ahora te escucho, estoy viendo el stream y a veces estoy conectado en Discord, así que te escucho antes y no puedo asociarlo en lo que... ¡Ah! ¡Mutea el stream! Podés mutearlo ahí en la ventanita del stream, mutealo y ya me escuchás directamente por disco. Tengo muteado, pero bueno. Pasar de espectador a estar ahí en primer plano. ¿Viste? Bueno, vamos a comentar. Gino, acá estuvo hace bastante tiempo que estás en el chat ahí acompañando noche a noche y fuiste ese que tiró la idea de SDP y dijimos, vamos a darla, ¿no? Yo que encima no soy muy buen orador que digamos, pero como dijo Zepa, es un tema súper interesante, más que nada apartear como si fuera una charla, introducir a este concepto que se va metiendo a poco, por ahí no es muy conocido, es normal preguntar si alguien conoce SDP y cada vez tiene más más gente, digamos, que conoce el término, pero es un término que se viene bastante fuerte y que es interesante anticiparnos antes de que sea más masivo. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí la banda del chat está diciendo, Gino campeón, vamos Gino, el clásico delay, bueno, sí, el delay del stream es un tema, ¿no? Pero bueno, no es culpa mía, hay que también, imagínense toda la plataforma que hay de Twitch atrás para que yo estoy encodeando, Twitch lo está recibiendo, lo está encodeando para todos ustedes, es un traudí, un laburito, ¿no? Así que nada, vamos, vamos bien, vamos bien. Igual vos me escuchás bien por Discord, ¿no? Yo sí, de 10, de 10. No sé ustedes, yo sé que se me debe escuchar con con Echo, lo cual es normal, no tengo buen equipo de audio, pero bueno, si se entiende lo que digo, perfecto. Ahí el bus, ya empiezan las primeras preguntas, ahí, es lo que, pará, pará, es lo que ya vamos, ya vamos, tranquilo. El bus nos dice, ¿con esto vamos a poder hackear Facebook? Obvio, boludo. Abrimos una consolita, tiramos tres comandos y hackeamos cuentas en Facebook. Instagram son cuatro comandos, hay que aclarar, es un poquito más difícil, porque bypassemos la doble autenticación, pero nada, termina esta charla y ya aprende cómo hackear Facebook, Instagram y todas las redes, no se preocupen. Es broma porque, es broma, pero alguien lo tenía que decir, sí, totalmente. Para los que no somos del ambiente, claro, la idea es la charla que sea una charla entre Gino, que sabe un montón, y yo que no sé nada, entonces todos aprendemos porque todos son, el sepa, ¿no? Del otro lado. Bueno, o alguno capaz que lo conoce, ¿no? Creo que el tema de hoy era ver quién podía hackear los que son de la Argentina, principalmente el sitio para conseguir entradas, sé que vos sepas, no son muy futboleros, pero... Ah, sí, vi, Panamá, Argentina, Panamá, algo así, ¿no? Que bueno, en sí hay partido, mucho no importa, sino que es el primer amistoso después del Mundial, en un estadio para 88.000 personas, y una fila de un millón y medio de personas para conseguir entradas, yo obviamente te preparé, entré, veo que posición me toca, 600.000, ya está. Ah, estás cagado, digamos. Obviamente a los 20 minutos, media hora, realmente ya no había más entradas, pero bueno. Bueno, vi bastante, mismo subí un meme chiste sobre eso, que está en un noticiero bastante famoso, y alguien le mandó que tenía que tocar para adelantarse en la cola, porque vos entrás en la página, por lo que vi, desconozco 100%, entrás en la página y te pone como en una cola de espera. Y alguien le dijo que para adelantar 10.000 puestos vos tenías que tocar al F4 y control F3. Bueno, el chabón, obviamente, en el primer al F4, se dio cuenta que estaba, lo estaban jodiendo, ¿no? Si no lo vieron, está ahí en Instagram, así que pásense y mírenlo. Es muy gracioso. Es muy gracioso que el chabón no se haya dado cuenta que al F4 le iba a cerrar la página, ¿no? Y después, otro tema quizás sí relacionado a seguridad, por así decirlo, es que vos tenías obviamente la página de la fila, donde aparecía cuál es tu posición, y abajo había un token, que ese token es el que respondía a tu sesión, digamos. Entonces había mucha gente, ni bien se habilitó el sistema de filas, empezó a compartir cuál era su posición, justamente en la fila. Sí, y se veía el token. Sí, los que estaban en la fila 3.000, por ejemplo, perdón, posición 3.000, posición 50.000, que eran los que entraban en ese rango de capacidad de estadio, compartían la captura de pantalla. De hecho, en Mercado Libre había mucha gente que empezó a vender... No, me estás jodiendo. Sí, está bien, completamente meme. Entonces lo que hacía la gente es agarrar ese token que se veía en la captura de la pantalla de abajo, ponerlo en la barra de direcciones y claro, ahí ya le usurpaste la sesión a ese usuario. Ah, no, una locura, bueno. No sabía todo eso. No, conseguir la entrada hoy realmente era algo muy valioso, hay gente que dispuesta a poner mucha plata porque es una oportunidad incluso para el que no es futbolero, yo creo que las personas que no son futboleras, a ver cuántas veces vas a tener la oportunidad de ver al mejor jugador de la historia del mundo y con... ¿Y quién es? ¿Quién es qué? El mejor jugador de la historia del mundo y eso lo dijiste. Sí, a ver, cada uno tendrá su opinión, pero para mí, para muchos es Messi. Ah, ok, ok. Pregunto, porque viste que acá, en la Argentina hasta estamos divididos en eso, ¿no? Porque hay otros que dicen otro jugador, pero bueno. Cada uno, pero esa gente que piensa que Messi, por ejemplo, es el mejor de la historia, ¿qué otra oportunidad puede llegar a tener de ver a Messi a metros con la Copa del Mundo que es el torneo más prestigioso de este deporte? Totalmente, totalmente. Estoy tratando de cambiar la temática de... Porque acá en Twitch tenés que poner ¿cómo se llama la categoría? Y para que no te baneen, porque si estás hablando de una categoría y estás haciendo otra cosa, te banean porque no estás bien categorizado. Y hay una que es la que siempre uso cuando hablamos de cosas que es la misma que usa Savitar. Savitar está perdiendo por una que diga ciberseguridad, pero no estaríamos pudiendo lograr eso. Hay una que es la de ciencia y tecnología que no está, no la encuentro. Las agarraron, me parece. Así que, no sé, espero que Just Chatting o IRL no me venga a hinchar, pero aparentemente la sacaron. No habrán puesto la de ciberseguridad, ¿no? Te imaginás, ya la pusieron. Te clavas el primer stream, no. El de uno. No, no está. Pero bueno, está andando linda. Bueno, Gino, vamos a empezar con el tema que nos toca hoy. así que voy a poner la presentación, dame un toquecito, así te va a ir acompañando la presentación. A ver, para, y, me quedó entre mis ventanas, como siempre. Listo acá, esta acá, presentación. Tenemos presentación, ahora me reviso la escena, a ver si está bien, estamos bien en la escena. Bueno, listo. Vamos a ver la presentación, la paso ahí, y no se ve, pero no hay problema, porque ya tenemos el hack para que se vea. Así que bueno, ya estamos ahí, los dos en pantalla. Bueno, Gino, SDP es lo que toca hoy, ahí está el link, bueno, el nombre del amigo Gino, ahí lo pueden buscar en LinkedIn, cuando pongo el N, no sé si sabían, pero es LinkedIn, como es medio hacker, Gino, le puso un guión para que no lo puedan encontrar, pero nosotros lo hackeamos y les puse el nombre. Así que ojo, si lo quieren buscar, si lo quieren estalquear, eso, o las chicas lo quieren buscar, tranquilo, pongan el guión. Buenas noches, linda noche para romper cosas. ¿Qué hace el 3301? ¿Volvió? ¿Volvió? Vos podés, Gino, sin miedo al éxito, estamos entre amigos, vamos. Bueno, para en qué, tengo los botoncitos, ahí está, vamos a pasar a lo importante, ¿no? Vamos a aclarar esto, ¿no? Toda información compartida en este stream, como siempre lo hago, o los slides, es para concientizar, no para que nos empecemos a cagar en las patas, no para asustar o paniquear, tampoco para uso indebido, ¿no? No van a usar, no van a usar todo lo que estamos explicando para uso indebido, lo pueden usar para divertirse con otros, que es otra cosa, pero siempre con consentimiento. El conocimiento es poder, bueno, esta frase a mí me encanta, porque hay algo que encima le falta a esta frase, que aparte de conocimiento, también es responsabilidad, ¿no? Habría que agregar una segunda frase, pero tampoco voy a hacer un slide de frases, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar, Gino, vamos a ver un poco la temática que acá nos va a estar hablando el amigo, vamos a ver qué es SDP, ejemplos de SDP, ventajas, casos de uso, vamos a empezar a comparar SDP con otras tecnologías que están usando actualmente y cuáles son sus crucios contras y vamos a ver un poquito que esto es capaz es lo más técnico, un poquito de arquitectura y principios de SDP, para que el que quiera investigar ya técnicamente, más allá del que nos ve sin ningún tipo de conocimiento que le va a venir bien para interiorizarse en el tema, el que quiera más cosas técnicas, ahí va a tener una puntita para empezar ahí a estudiar. Fichu, buenas noches. Ahí, más que nada, quizás el objetivo es que se lleven el concepto de SDP para los que no lo conocen. Es un concepto bastante nuevo, pero que, por sus características, es posible que se vaya incorporando más, cada vez más, en todo lo que es ciberseguridad. Y bueno, que sea un puntapié para, por lo menos, si se escucha en algún momento SDP o si quieren interiorizarse en Zero Trust, que ahora, por adelantar, está bastante, muy relacionado, directamente relacionado con SDP, ya sepan, por lo menos, una definición y, por supuesto, los que sean curiosos o los que quieran aprender más, tengan una patita para empezar a bucear en internet que hay bastante contenido y videos muy interesantes sobre el tema. Bueno, vos también pusiste unos links que después los vamos a estar compartiendo ahí en el servidor de Discord. Ah, vamos a pasar el link por las dudas y creo que igual ya están casi todos, pero por las dudas lo pasamos en el servidor de Discord. Les comento, siempre hay una, ¿cómo le llaman? Un canal que se llama Stream. Yo cada vez que termino los Streams, subo todos los links que habíamos en el Stream. ¿Para qué? Para que justamente esto que les comentaba Gino, si hay algo que quieren seguir investigando ustedes, van y lo agarran ahí. Y, por ejemplo, cuando yo invito a alguien, como en este caso Gino, le digo, che, pegamos un par de links para pasártelos a ustedes y que puedan seguir investigando el tema porque esto, como comentamos Rechen, es el primer vistazo a esto, ¿no? Después, cada uno irá investigando porque encima estos temas son tan amplios que cada uno tiene su propia metodología de estudio, ¿no? Así que vamos a la primera pregunta, Gino. ¿Qué es SDP? Dale. Bueno, SDP es un modelo de seguridad bastante reciente y moderno que lleva, no sabría decir con exactitud cuántos años, pero es de la década pasada, incluso mitad de la década pasada, con un acercamiento nuevo para lo que es permitir el acceso a recursos de, por ejemplo, una red privada de una organización, basándonos en software y orientado más a la seguridad. Es parecido y a la vez bastante distinto a lo que es una VPN. Yo les pido que para los que no conocen SDP, para imaginarse visualmente lo que es SDP, primero lo comparen bastante con VPN y los que conocen lo que es NAC también hagan una comparación SDP con VPN más NAC, pero principalmente con VPN. VPN, cuyo objetivo es brindar acceso a una red privada donde nosotros ingresamos en un portal, una interfaz y ya podemos ingresar a ciertos recursos de esa red que tengamos disponibles y podamos emular como si estuviéramos en la oficina, en caso de hablar de una organización. Lo que hace puntualmente SDP en este caso es oscurecer la red escondiendo los recursos, servidores, etcétera, de aquellos usuarios que no estén autorizados a acceder a esos recursos internos. Acá también es interesante imaginarnos algún ejemplo puntual. Imagínense cualquier sistema o una aplicación web financiera que sea propia de una organización o un sistema de seguridad como un firewall también de una organización donde SDP lo oculta, lo purece, por así decirlo, y no te lo muestra hasta que vos te autorices, o sea, seas un usuario autorizado y una vez que seas un usuario autorizado, ahí ya te va a mostrar, va a abrir los puertos y demás. Autorizado y autenticado, las dos cosas. Exactamente, primero autoriza, autentica y después conecta, que esa es, digamos, la inversa a lo que hace en principio VPN y lo que agrega la robustez en cuanto a seguridad. Entonces, el principio de SDP es, digamos, autenticate primero y después preguntame a mí, SDP, si vos, que ya te autenticaste, podés conectarte a tal recurso, porque vos podés estar autenticado, pero quizás no podés tener autorización, que es un concepto distinto, para acceder a tal recurso. Te autenticás y quizás tenés autorización para acceder a una aplicación financiera, pero no tenés autorización para acceder al firewall, por ejemplo. Entonces, vos ves la aplicación financiera, pero nunca vas a ver el firewall, vas a estar segmentado, digamos, de esa manera. Entonces, volviendo a lo que es este ejemplo hablado, el SDP te dice autenticate primero y después preguntame a mí, el SDP, si podés conectarte a tal recurso. Yo voy a comprobar que vos tengas ese derecho, que vos tengas el derecho a conectarte a ese recurso y si tenés ese derecho, te voy a abrir un túnel seguro para que puedas conectarte y voy a revisar cada cinco minutos, cada dos minutos, cada un tiempo relativamente corto, que vos mantengas esos permisos y cumplas las condiciones que yo te estoy pidiendo para que vos puedas acceder a ese recurso. Perfecto. Eso es uno de los principios que acá comentabas en la slide, que es el principio de comprobar y confirmar identidad, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, lo que está preguntándose todo el tiempo ese SDP que coincide con Zero Trust es, por ejemplo, ¿por qué este IP debería comunicarse con este IP? ¿En qué momentos tiene que darse esa comunicación y bajo qué condiciones? Esto va a quedar mucho más claro cuando pasemos a los ejemplos que tenemos preparados, que uno es un ejemplo muy básico y después hay tres casos de uso que son empleables, digamos, en lo que es quizás un mundo más corporativo. Entonces, los principios fundamentales de SDP es, en primer lugar, comprobar y confirmar la identidad. El usuario tiene que ser autenticado antes de que se brinde ese acceso a la red, antes de que ese usuario pueda escanear qué tiene alrededor, digamos, y después, en segundo lugar, lo que es el principio de ser otras, confianza cero, de no confiar en nada o nadie. Para muy poco tiempo, que no voy a decir que son segundos porque la realidad es que es algo que se va comprobando cada minuto en la mayoría de herramientas que realizan SDP, es corroborar que vos mantengas ese privilegio de acceder a esos recursos. de manera que si un administrador de SDP define qué tal usuario, Pepito, a las 12 tiene acceso a una aplicación financiera y después decide que no tengas más acceso a esa aplicación financiera, ese cambio toma efecto de manera rápida. Entonces, la confianza cero en parte viene alineado a eso, a no confiar en nada o nadie y comprobar esas cuestiones de permisos y derechos de acceso cada intervalo de tiempo muy reducidos. Y después, en tercer lugar, lo que lo que trae SDP más que nada al ser basado en software es que puede implementarse en modelos híbridos. Puede implementarse tanto en premisas, puede implementarse en cloud y puede hacerse de manera distribuida. Otorga facilidades que quizás las tecnologías que son más viejas y hoy en día no... Perdón, tecnologías que son más viejas no lo hacen, no están actualizadas, digamos, o preparadas para lo que es un modelo híbrido o en realidad requieren, agregan ciertas... Bueno, es un poco la ventaja de que sea software, ¿no? Porque en otra... Creo que ahí a las viejas tecnologías el problema es que algunas viejas tecnologías son hardware con software y que ese software si lo pones en una nube no va a andar. Entonces creo que ahí es donde gana, ¿no? Porque al ser software vos lo podés adaptar casi, me imagino, que a cualquier nube, ¿no? Sí, sí, viene con esa idea y todo lo que es la implementación es mucho más sencilla. Por ejemplo, a ver, hablando de un NAC, la implementación es mucho más complicada que lo que es una implementación de software, de upgrade, de cualquier SDP, y de esos componentes que también están basados en software. Y después, por supuesto, todo lo que es la capacidad de, por ejemplo, alta disponibilidad, replicar ese software también es mucho más sencillo. Bien, perfecto. Bueno, acá la slide siguiente es la de ejemplos sencillos de SDP. ¿Cómo es que yo haría o qué ventajas me daría SDP, que acá pusiste un par de puntos? Si no lo querés comentar, el de acceso a servicios o servidor, ¿no? Solo si. Sí, un ejemplo muy sencillo en SDP para demostrar todo lo que veníamos hablando es, nosotros podemos definir a través de un SDP que un acceso a los servicios o a un recurso específico solamente se dé, es decir, que ese recurso sea admisible o accesible para el usuario si se respetan ciertas condiciones que nosotros definamos previamente. Por ejemplo, si queremos brindar acceso a una aplicación que sea crítica de una organización, una aplicación muy importante con datos confidenciales y demás, podemos definir que ese acceso sea únicamente el horario laboral, por ejemplo, 9 a 5, 7 a 6, el horario que nosotros querramos y podemos pedirle al SDP que solicite un doble factor de autenticación con Google Authenticator, por ejemplo, y demás herramientas que puede tener asociadas. Por lo general, otra ventaja de que sea por software es que agregar doble factor de autenticación muchas veces viene de manera nativa o estas integraciones con Google Authenticator y otras soluciones ya vienen incorporadas, entonces lo que nosotros podemos hacer es que para acceder a un servidor o un recurso específico le pidamos que esté dentro de un horario laboral o el horario que nosotros definamos, que no se pueda acceder de noche, por ejemplo, que el usuario complete doble factor de autenticación, que le llegue antes de acceder o antes de tener visibilidad a ese recurso, le llegue un código a su teléfono, lo tenga que completar y recién ahí gane visibilidad y acceso a ese recurso, podemos pedirle que esté geolocalizado en Argentina, ahí reducimos muchísimo lo que es la superficie de conexión y después una de las grandes ventajas de que sea definido por software y todo lo que venimos hablando de que es muy dinámico es que podemos pedir cosas como por ejemplo que el usuario tenga abierto tal proceso, cualquier tipo de proceso, puede ser que tenga el antivirus habilitado, que tenga el firewall de Windows habilitado, que tenga un proceso que puede ser cualquiera, yo muchas veces uso el ejemplo de Spotify para más que nada reducir lo que es la limitante de lo que podemos agregar y eso podemos Yo ahí en el enlace de ese ejemplo te lo cambié un poco para que se ríean la gente, después lo vamos a ver. Te saqué el de Spotify. Bien, sí, sí, pícaro, eso. Y nosotros podemos eso, a ver, una de las cosas que me había preguntado Zepa es si ese proceso es por nombre, claro, yo puedo generar un proceso que tenga ese nombre triplex.exe y va a vaciar esa condición. Que igual en realidad el usuario a menos que nosotros se lo indiquemos nunca va a saber cuál es la condición a menos que nosotros lo digamos explícitamente. Entonces lo que se puede hacer es definir por ejemplo un hash específico de ese ejecutable o lo que sea. también podemos hacerlo por ubicación una ubicación exacta y después también podemos agregar condiciones más personalizadas. Por ejemplo si el usuario intenta acceder fuera de horario laboral recién ahí es cuando le pedimos doble factor de autenticación o le pedimos que escriba una razón por la cual se quiere conectar fuera de ese horario y una vez que haga eso recién ahí va a ganar conectividad a ese recurso. También podemos limitarlo mucho si queremos por ejemplo brindar ese acceso a ese recurso solamente si se tiene determinada MAC determinado sistema operativo determinada versión de sistema operativo y otros ejemplos. No quiero decir que las opciones son ilimitadas pero justamente gracias a las características que mencionábamos nosotros podemos agregar muchas cosas. Podemos definir los controles que mencionaba y también podemos agregar nuestras propias condiciones que lo menciono rápido y se pueden hacer a través de programación por ejemplo un SDP generalmente la gran mayoría de SDP es que permiten incorporar scripts que pueden ser programados en Python pueden ser programados en JavaScript pueden tener PowerShell donde por ejemplo se verifique a través de ese código que si es un usuario de Windows tenga instalados los últimos patches que tenga el Windows actualizado. solamente si tiene el Windows actualizado va a poder acceder o tener visibilidad a ese recurso. Y bueno esas son las condiciones que nosotros podemos agregar y podemos agregar cuantas condiciones cargamos obviamente cuanto más pesado seamos y más condiciones agregamos vamos a estar afectando la experiencia del usuario nos vamos a comer quizás algunas puteadas pero bueno lo importante es Bueno pero siempre los que trabajamos en seguridad nos vamos a comer una puteada por lo menos que sea por una justa razón de que estamos haciendo el entorno empresarial operativo organizacional lo más seguro posible Exactamente pero bueno esto lo importante es que nosotros lo podemos definir a toda la conexión SDP es decir cuando se haga una conexión a través de SDP que de vuelta compárenlo con lo que es el ingreso de un agente VPN un portal VPN porque si no muy parecido lo que es una interfaz gráfica respeta el mismo escenario que tenés que ingresar tu nombre de usuario que puede estar vinculado a Active Directory Samuel o pueden ser usuarios locales una contraseña y ahí te conectás digamos a lo que es la red interna Una pregunta que no te hice que me acaba de surgir ahora porque entiendo que puede hacer varias verificaciones tanto del lado del cliente como de la conexión y el tipo de autenticación y eso es si yo podría filtrar hasta por IP digamos decir bueno que se conecte solamente gente de Argentina mi empresa está solamente en Argentina y quiero que las aplicaciones o estas conexiones se hagan solamente de Argentina ¿eso se puede hacer también? Sí 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 agregar la geolocalización se puede exactamente y lo que estaba mencionando es que esto nosotros lo podemos aplicar a todo el acceso a la red por dar un ejemplo sencillo que cuando vos te querés conectar por SDP no importa cuál sea el recurso que te vienes conectar te pida doble factor de autenticación eso lo podés hacer en forma general o podés aplicarlo para un único recurso que se pueda acceder libremente a todos los recursos aprovechando igual las contades de seguridad que tiene un SDP pero que para ingresar a ciertos recursos ahí sí te pida doble factor de autenticación o te pida esas condiciones cada recurso servicio o servidor puede tener sus propias condiciones no hace falta que sean generales pero pueden serlo y otra cosa más volviendo al concepto de cero atrás de ir verificando constantemente es que nosotros volviendo al caso de elefantura autenticación podemos pedir ese código de un autenticator por ejemplo una vez y podemos empezar a pedirlo cada 15 minutos por ejemplo eso es otra cosa que se puede hacer y que está bueno para ir confirmando corroborando la conexión bueno ahí el Goose no le gusta mucho SDP me parece está medio bardero está bueno pero en una empresa grande te dan una nodu game no sé que es game baja gama gama baja ni media te mata esto no podés usar tu hardware personal entiendo que con SDP justamente te da como una ventajita de independizarte del hardware y que no es que se consume mucho más hardware que otras soluciones de hecho como digo yo tengo una máquina a ver no voy a decir gama baja pero gama media gama media baja quizás y tengo instalado de hecho yo lo uso en el día a día laboralmente pero a ver con 8 gigas RAM te debe andar perfecto esto para acceder a la red interna de seguridad debería no perdón para acceder a la red interna la seguridad debería estar en la entrada de la empresa no en la máquina de cliente es feo esto no a ver para hay diferente vos estás pensando en un solo modelo de seguridad vos pensás que cada una de las empresas en el mundo tiene un modelo de seguridad diferente y vos estás pensando en un solo modelo esto puede ser otro modelo y capaz tenga que adaptar tu seguridad o tu empresa a las nuevas tecnologías porque si vos me estás hablando de esto estás hablando por ejemplo de antes cuando vos podías conectarte con no sé solamente a la empresa cuando ibas por cable y te conectabas a tu empresa hoy te podés conectar por wifi te podés conectar por VPN todo esto avanza por ejemplo ahí vos decís para acceder a la red interna no para acceder a usar la red interna entiendo que esta solución es totalmente válida ¿por qué? porque te va a autenticar tu puti por ejemplo si te querés bueno justamente el lunes Gino se copó y me mostró ahí un laboratorio me mostró las cosas que se podían hacer y es muy parecido a una VPN digamos el funcionamiento hasta es un poquito más ágil que una VPN creo que hay que probarla Gus nombre de productos comerciales de SDP bueno eso lo vamos a ver más adelante no te me da adelante Gus ya te me estás negando en el tercer slide ahora ya me estás preguntando al final de la vamos vamos tranquilo tranquilo vamos a ver un poco de las ventajas de SDP amigo Gino dale ahí estás compartiendo ahí estoy compartiendo estoy haciendo algo que no es muy práctico que estoy mirando la presentación desde Twitch así que estoy ah entonces pará yo te voy a compartir la cámara como hicimos antes no 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 ahora me pasé algo pero bien bueno lo que son las ventajas de SDP en primer lugar encontramos lo que es seguridad que quizás lo vamos a hablar más en el que lo compara con VPN que acá no voy a profundizar mucho pero SDP bueno comparte también todo lo que son los conceptos de las conexiones van tunelizadas por supuesto pero a bajo nivel y lo voy a mencionar un poco rápido lo que brinda esta ventaja de seguridad de los SDP es que usan una técnica que se llama SPA que es Single Packet Autorization perdón autorización de un paquete único sería que es el que hace que todos los recursos sean invisibles por así decirlo hasta que el usuario esté autorizado que los puertos aparezcan como cerrados digamos es decir oculta lo que es la infraestructura a través de esas técnicas criptográficas y una vez que el usuario está autorizado gracias a SDP cuando nosotros nos queremos conectar al recurso en lo que sería la petición se envía el token SPA que solamente lo conocen el emisor y el receptor y es lo que hace que una vez que ese token que es único para nuestra petición y solamente lo conocen el emisor que sería el cliente por ejemplo y el receptor que sería el servidor recién ahí los puertos se abren por decirlo de una manera y ganamos visibilidad y acceso a esos recursos una vez que está autorizado esto ya es más abajo de nivel lo menciono por si alguno está en el tema está bueno que le interese conocer a bajo nivel cuáles son las bondades de seguridad busque está en las urls lo que es SPA es un concepto un poco complicado yo no lo termino de entender de todo pero sé que es lo que usa las soluciones SDP para hacer esas esas conexiones que encima son uno a uno entre lo que es el usuario y el recurso y más que nada que es el responsable de que hasta que nosotros estemos autorizados no podamos ver lo que hay alrededor digamos eso está muy bueno eso es excelente porque a diferencia de la VPN que cuando vos llegas a un equipo llegas a todos está bueno eso mira yo por ejemplo muchas veces en mi trabajo me tengo que conectar a VPN de clientes para realizar tareas específicas lo que a mí me compete de mi trabajo pero la realidad es que si yo hago un barrido o un escaneo puedo ver un montón de cosas y muchas veces el acceso a esas cosas que son otros recursos que no me competen digamos me puedo ingresar con las nuevas credenciales entonces ahí abrimos una una brecha muy importante esto quizás hay que imaginarlo desde el lado del atacante en VPN una de las cosas que puede pasar es que te roben las credenciales de tu usuario que no haya un doble factor de autenticación porque además no viene generalmente de manera nativa y ese atacante digamos que ya ganó acceso ya penetró tu red digamos y si no está segmentado puede visualizar o acceder a un montón de recursos y empezar a moverse lateralmente lo que hace SDP a través de este concepto de meter tan fuerte o tan robusto la seguridad es ya desde el vamos ocultar todo y mostrarte únicamente lo que vos tengas permisos y se te se te asigna tu rol a tu nombre de usuario a tu grupo de Active Directory y demás bien bien el segundo punto habla de flexibilidad que esto lo agregue más que nada por una de las ventajas que bueno ya me aseguré que sea de software es que es muy flexible en cuanto a agregar condiciones y cambiar esas condiciones bueno ahí justo Jaime nos decía en el chat que la ventaja ahí es pero se puede condicionar más SDP que una VPN por ejemplo y este punto es flexibilidad ¿no? exactamente en lo que es flexibilidad yo hoy en día puedo pedirle a tal grupo de usuarios que para acceder a tal recurso solamente pongan una razón porque quieren acceder a ese recurso limitarlos por horario y el día de mañana puedo decir bueno hoy les quiero empezar a pedir lo de factor de autenticación hago el cambio renuevo los toques de todos o espero uno, dos, tres minutos a que los toques se renueven automáticamente y la próxima vez que esos usuarios quieran acceder a ese recurso se van a encontrar con que tienen que vincular SDP con Google Authenticator o lo que esa herramienta de SDP que tengan adquirida tenga integrado entonces eso me aporta la flexibilidad de poder cambiar las condiciones poder monitorear lo que hago cambiar lo que son los derechos de acceso para un grupo de usuarios y demás después lo que es la escalabilidad de vuelta viene de la mano de las grandes ventajas que sea por software yo puedo ir agregando gateways por ejemplo que después cuando lleguemos a la arquitectura vamos a ver un poco más para llevar todas estas bondades a un segmento específico una sucursal si se quiere y también lo que es escalabilidad respecto a alta disponibilidad en caso de querer darle HA podemos darle más de una HA de forma muy sencilla pues una replicación de software y una vinculación digamos entre los componentes de SDP por lo cual como decía uno de los grandes beneficios que tiene el hecho de que sea todo por software es que la replicación y la escalabilidad se repita claro también el C-software como es tal por ejemplo si podés usar una nube me imagino que levantar recursos nuevos máquinas virtuales nuevas los haces en 5 minutos 10 minutos media hora ponele con toda la furia entre cómo configuraste fijás que ande bien y lo agregás un clúster a diferencia de que si tenés hardware de VPN primero lo tenés que ir a comprar después te lo tienen que disponibilizar sabemos todo en la Argentina que puede tardar hasta 6 meses que te llegue un equipo y requearlo esto al ser software me imagino que la escalabilidad no sé hasta si tenés que comprar una licencia capaz que tardá una semana a comparación de 3 meses que podés tardar con un hardware esto no quita que te puedas encontrar ciertos desafíos o ciertas complicaciones en lo que es una implementación en el mejor de los casos si va a ser sencillo va a ser rápido y después te podés encontrar algún problema en mi experiencia que no son demasiadas pero hay experiencia en buenas implementaciones la verdad fue bastante bastante fluido requiere estudiar por supuesto ahí pregunta por ejemplo el bus sobre Kubernetes ahí no te sabría responder lo podemos averiguar juntos igual una vez que terminemos pero en cuanto a Kubernetes no tengo experiencia no sé si el alcance llega hasta ahí pero es una muy buena pregunta para llevarnos totalmente totalmente bueno es algo para investigar entre todos pero puede ser puede ser no quiero decir pavadas pero creo que por lógica podría ser que esté disponibilizado así que bueno y después todo lo que es el cuarto punto si querés volvemos a la presentación sepa vale ahí estamos el cuarto punto lo que es visibilidad y control siempre va a depender de lo que ofrezca la herramienta que nos ofrece este servicio de SDP pero es muy sencillo tener control de qué es lo que acceden o qué tienen disponibilizados los usuarios más si lo hacemos a través de grupos y manejamos una cantidad razonable es muy fácil tener una visibilidad y un control de lo que ven los usuarios también por cada usuario conectado imagínense yo me conecto a través del cliente a SDP en la interfaz operativa de SDP yo voy a poder visualizar por ejemplo cuáles son mis procesos cuál es mi MAC cuáles son todos esos datos de geolocalización por ejemplo en tiempo real yo de los usuarios que estén conectados voy a poder ver qué procesos tiene abierto voy a poder ver su geolocalización su MAC su dirección IP si tiene los patches de Windows en caso de que haya hecho un script para eso y un montón de cosas que después puedo ir jugando y puedo ir agregándolas como condiciones y la parte de visibilidad es que muchas soluciones SDP ofrecen la opción de monitorear el acceso a ciertos recursos entonces de vuelta si nosotros brindamos un acceso limitado a ciertos recursos críticos donde si te querés conectar de noche tengas que respetar ciertas condiciones también puedo habilitar lo que es el monitoreo y por supuesto el logueo de esas conexiones a esos recursos críticos o a todos los recursos si queremos hacer un monitoreo más masivo perfecto perfecto si te parece pasamos a los casos de uso dale dale ya lo puse así que tenemos el primer caso de uso que es el acceso a proveedores ¿no? bien estos son casos reales que bueno me tocó participar creo que los tres casos de uso el primero es el que más personalmente me compete que es el acceso a proveedores habíamos hablado habíamos dado el ejemplo rápido de lo que es un acceso VPN lo que vos podés visualizar cuando accedes por VPN muchas veces si tenemos un proveedor de servicios que se conecte por ejemplo a gestionar voy a dar un ejemplo de ciberseguridad gestionar un 100 o acceder a un recurso específico nos conectamos por VPN y dependiendo como esté segmentada la red y un montón de cosas más vamos a poder ver mucho o vamos a poder ver poco un caso de uso muy útil en lo que es SDP es si nosotros queremos brindar acceso a proveedores para la gestión de lo que sea puede ser una herramienta de ciberseguridad o puede ser un acceso a SSH únicamente o puede ser el acceso a un aplicativo nosotros lo que podemos hacer es crear un grupo de usuarios para ese proveedor a ese proveedor que ni bien yo le creo al usuario al proveedor ese proveedor no va a ver nada no va a ver absolutamente nada hasta que yo le asigne lo que se llaman en Typeplace que su traducción es derechos un derecho es bueno vos si sos este usuario podés acceder a estos recursos para dar un ejemplo más concreto si hablamos de la gestión de un 100 yo al proveedor le puedo dar únicamente acceso al 100 y puedo decir bueno al 100 vas a acceder por 443 pero no te voy a dejar acceder por SSH entonces lo que va a tener en su interfaz no sé si vieron los controles remotos por ejemplo un arduino que tiene botones es un control remoto que no conozco el nombre pero es muy típico que se ve que tiene varios colores bueno si es una caja con iconos es una caja con iconos exactamente entonces el proveedor lo que va a ver si hace un barrido es únicamente ese 100 si quiere acceder por Puerto22 quiere acceder por Putty y nosotros no le especificamos ese acceso no va a poder y va a tener los iconos de acceso en esa interfaz gráfica únicamente para lo que nosotros le dimos si yo lo que vi ahí cuando me mostraste el laboratorio que es mucho más práctico para el usuario final a que me refiero si ustedes tienen VPN por ejemplo en la mayoría de los casos salvo que usen otras soluciones viejas como Citrix por ejemplo donde disponibilizaba aplicaciones que es algo parecido a esto hoy usualmente cuando vos te conectas por VPN tenés que ir a levantar cada uno de los programas que vos vas a querer usar para crear esas conexiones por ejemplo vos querés entrar por Putty en un servidor te conectas a la VPN abrís el Putty y tenés que configurar en el Putty la dirección IP y algún par de parámetros yo lo que vi es que la ventaja que tiene para el usuario y la facilidad de uso que a mí me pareció fantástico porque pensemos que las soluciones de seguridad tienen que estar orientadas a los usuarios a facilitarle la vida no a complicársela ¿por qué? porque si nosotros con soluciones de seguridad le complicamos la vida al usuario vamos a tener a todos los empleados tratando de pasear esas medidas de seguridad es algo que yo no estoy muy de acuerdo de la seguridad por bloqueo entonces pero es otra cosa entonces esto lo que tiene muy bueno es que vos abrís tu programita de SDP y a vos te parece una caja con íconos entonces vos haces clic en el ícono conectarse a SSH y se te abre el putty directamente ya todo configurado y es súper fácil entonces el usuario no tiene que buscar dónde tiene el putty o si se dónde le instalaron el putty en ese momento si tiene o no el ícono en el escritorio va hace clic en el coso y aparece putty de toque lo mismo pasa con el navegador si vos querés tenés un acceso a una página de administrador por ejemplo vamos al caso más técnico vos administras no sé los triple A los ACS de creo de Cisco vas tenés un botoncito que dice acceso a administración ACS haces clic y te abre el navegador y ya estás en la página eso me parece que es súper valioso comparado con una VPN que es un poquito más difícil porque tendrías que abrir el navegador a cortarte la URL y todo eso y ahí la gracia es justamente y me parece que en realidad no tuvieron mucha opción porque si vos le querés agregar que completen un doble factor de autenticación y si ese usuario accede por navegador se te dificulta se te tiene que abrir la interfaz de vuelta y lo que hace al menos esta interfaz que hablamos en SDP es que disponibiliza los cuadraditos y si nosotros a un cuadradito que puede ser por ejemplo acceso a UCM a un FARGO lo que sea clickeamos ese acceso y ese acceso tiene alguna condición por ejemplo escribir una razón cuando clickeamos el cuadradito va a aparecer el formulario donde tenemos que ingresar por qué queremos acceder a tal recurso si ese fuera o en los cuadraditos con el doble factor de autenticación o la condición que nosotros establezcamos y ahí el GUS dice sí pero el mantenimiento y la burocracia se atrasan estoy de acuerdo 100% con eso para eso existe el desarrollo de las cosas ágiles hoy en día donde facilitas y automatizas las tareas por ejemplo si un usuario requiere un acceso nuevo vos tenés IDMs IDPs donde el usuario se pide el acceso el jefe se lo habilita y ahí automáticamente se podría hacer algún tipo de conector que aparezca automáticamente la aplicación una vez que haya sido autorizada en el proceso la aplicación aparezca en el SDP no es necesario a ver obviamente siempre se atrasa con burocracia lo que hay que hacer es automatizar la burocracia por el tema de gestión y ¿cómo le das autonomía al usuario? a ver siempre que hablamos de seguridad si vos le das mucha autonomía al usuario libertad de conectarse a todas partes puede ser hasta peligroso porque vos no estás manteniendo tu perímetro seguro justamente esto lo que te ayuda es a mantener el perímetro limitado sin que el usuario se pueda conectar a cualquier parte porque si tenés la muy mala suerte que le roban los accesos por alguna cuestión al usuario queda delimitado a una parte y no a cualquier parte más allá de los protocolos de autenticación que podemos ver que tienen bastante y aparte por lo que entendí que vos me explicabas a diferencia de la VPN que vos solamente te autenticas al principio esto hay un proceso atrás que cada X tiempo va corriendo y va autenticando el usuario que en algún momento cambia eso entonces te desconectaría de esta solución ¿no? sí y ahí siempre depende del enfoque que tenga la organización porque vos bien podés usar SDP y brindarle acceso como fue toda la vida podés directamente no usar los cuadraditos y que accedan como antes sin pedirles MFA sin pedirles nada pero quizás a dos o tres aplicaciones o el acceso a proveedores si lo querés complejizar por decirlo de alguna manera o hacerlo más seguro y usás SDP manteniendo lo que es la autonomía del usuario que siempre tuvo con VPN por ejemplo pero para ciertos casos de uso como puede ser el acceso de un proveedor que solamente tiene que acceder a lo que le compete y no tiene que ver nada más le podés aplicar ese caso de uso únicamente a ese perfil de usuario bueno que el caso de uso siguiente que ahora lo estoy compartiendo tiene que ver un poco con esto ¿no? con el tema de acceso a aplicaciones críticas exactamente nosotros bueno ya me adelanté un poco el ejemplo pero quizás queremos usar SDP con su funcionalidad de brindar acceso seguro a los recursos sin solicitar condiciones para lo que es las aplicaciones quizás no tan críticas o las herramientas cotidianas pero hay dos o tres aplicaciones o sistemas que son muy importantes muy críticos a los cuales le podemos agregar políticas más restrictivas para su acceso y de vuelta a ver podemos ser restrictivos únicamente después del horario laboral porque qué sé yo quizás no esté bien visto o despierte ciertas sospechas si un usuario se está conectando a la hora de la mañana y queremos complejizar ese acceso en caso de que ese ser escenario ahí de vuelta volvemos a las ventajas que mencionaba es muy flexible para lo que son los casos de uso y podemos definir políticas muy restrictivas para una cantidad reducida de aplicaciones críticas y después ser bastante generosos digamos con el acceso a las herramientas más cotidianas o que no se quiera impactar la experiencia del usuario que creo que por ahí también viene lo que comenta el bus claro que vos podés ahí decir bueno en esta tenés que pedir triple factor de autenticación en esta doble factor de autenticación y en esta capaz que con nombre de usuario y contraseña te podés loguear cosa que capaz que en otras soluciones es mucho más difícil poder hacer ese ese control ¿no? Exactamente Y el otro ejemplo justo ahí vas a decir eso el otro ejemplo de trabajadores remoto hoy en día casi Claro bueno este ejemplo creo que ya lo mencioné cuatro veces mientras hablamos en las diapositivas anteriores Pásalo rápido y listo No pero SDP a ver lo que yo decía de que es un concepto que se puede venir más fuerte es que muchas veces se lo plantea como un reemplazo o una una VPN de próxima generación por inventarle un nombre marketinero rápido que cada uno tendrá su opinión las VPN para mí no están obsoletas pero es un son sistemas me estoy adelantando el slide son sistemas que vienen hace mucho tiempo que quizás su tarea principal es otorgar ese acceso esa conexión segura a recursos de una red interna pero no tiene la misma flexibilidad o las mismas capacidades y características para lo que es verificar la identidad y los derechos de acceso que podemos tener con lo que es SDP entonces bueno el caso de uso obvio es brindar acceso a trabajadores remotos a través de SDP y ahí verificar la identidad los derechos de acceso etcétera todo lo que lo que vinimos conversando y después ahí dijiste perdón ahí la interrupción pero dijiste algo importante que está bueno tener en cuenta que a veces no hay que ir de uno a otro a veces hay que complementar las soluciones entonces las metodologías viejas tanto de arquitectura y de seguridad era como que bueno pasamos de esto a esto hoy en día lo que se ve mucho es que creció tan masivamente las empresas también crecieron en cantidad de empleados las empresas son internacionales y todo eso hoy hay un mix de cosas entonces que quieras usar SDP no significa que tengas que sacar la VPN porque capaz que dejas la VPN para tus técnicos y dejaste SDP para tus usuarios menos ávidos técnicamente y para no sé si tenés un call center o algo por el estilo le tiras el SDP y a las personas técnicas le tiras la VPN entonces tenés una solución híbrida que te da una mejor seguridad porque si a todos le pusieras VPN sería mucho menos seguro porque estarías abriendo mucho más la empresa y si a todos le pondrías SDP capaz que los técnicos se sentirían un poco acorralados y en algún aspecto no podrían llegar a algo si no tienen permiso entonces creo que eso es importante que hoy crecieron tanto las cosas es necesario hacer un mix en varias tecnologías ¿no? Sí exactamente y bueno igual está buena la convergencia quizás la convergencia es el primer paso en una migración porque si hablamos de reemplazar VPN con SDP en muchos escenarios puede ser algo bastante complejo que lleva una organización bastante puntual bastante trabajada y muchas veces SDP entra convergiendo con VPN para casos de uso muy específicos ¿y acá por qué sería el verso? en realidad no sería un versus sino sería ventajas y desventajas de cada uno ¿no? no, claro a ver el versus es lo que se van a encontrar a medida que vayan buscando información de SDP van a encontrar bastantes artículos que comparan y lo que se sepa de beneficios y desventajas de cada una de las soluciones que como decía al principio son parecidas pero lo hacen distinto hoy en día bueno las VPN son usadas masivamente un porcentaje altísimo casi todas utilizan VPN donde se cumple la función de poder acceder a esa a esa red interna y tener a disposición los recursos como si estuviéramos en la oficina y lo que pasa con VPN es que es un modelo que ya tiene décadas que está construido sobre un modelo que en términos quizás modernos de seguridad de cierta manera está obsoleto en el sentido de que se mantiene lo que es conectar primero y autenticar después nosotros hablamos de que el principio de SDP es autenticar primero demostrar que sos vos y que tenés los derechos y después recién ahí tenés la conexión y la visibilidad y la la potestad de poder escanear lo que tenés alrededor o visualizar lo que tenés alrededor y bueno dentro de la VPN también hay que remarcar que evolucionaron porque hay gente que hoy en día lamentablemente sigue habiendo gente que te dice no las VPN son solamente IPsec y la realidad es que para un usuario la mejor VPN que le podés dar es una que use TLS o bueno o SSL pasa donde los puertos son más dinámicos las conexiones son más fáciles de hacer que una VPN IPsec que a veces te puede traer algún que otro problemita y entonces después también tenés las VPN eslandulantes tenés varias tecnologías dentro de VPN entonces esto también va evolucionando la tecnología es una evolución constante y si te quedas lamentablemente perdés entonces si lo que está viniendo es SDP no hay que decir che no VPN VPN es lo que hay hay que ir viendo escuchando abriendo la oreja porque capaz que en alguna solución te sirva sí exactamente bueno a ver como dijiste vos una VPN no necesariamente es insegura porque desde el vamos también depende de cómo está trabajada esa VPN la VPN se incorpora se integra lo que es un doble factor de autenticación el acceso está debidamente segmentado y demás pero bueno quizás no son cosas que vengan tan nativamente o que el enfoque no sea tan robusto en cuanto a seguridad como si es el principio principal diría de SDP que busca estar justamente respetando todo lo que son todo lo que es cero traste claro porque cambia el concepto tiene que primero autenticar y después conectar a contra la VPN y después pasamos al próximo slide que corresponde a una a una comparativa quizás es menos fuerte que la comparativa con VPN pero que también la van a encontrar si buscan SDP vs NAC y va a aparecer seguramente SDP vs 0 transfer vs NAC vs VPN para lo cual son dos tecnologías de seguridad que como dice el slide comparten ciertas similitudes pero que tienen diferencias muy significativas en cada uno de los puntos que fuimos mencionando expliquemos antes que es NAC para la gente porque ya explicamos que es SDP VPN ya todo el mundo lo conoce pero que es NAC porque lo comparamos con SDP bueno el NAC Network Access Control control de acceso a la red busca garantizar que solamente aquellos dispositivos autorizados que respeten o cumplan ciertos requisitos de seguridad logren conectarse a la red ahí coincide digamos con una de las cosas que mencionábamos de SDP de poder pedirle al usuario por ejemplo que tenga el antivirus instalado y ese proceso de antivirus ejecutándose antes de poder acceder a la red entonces ahí se comparte la similitud de que tanto el NAC como SDP te pueden pedir ciertas condiciones te pueden pedir que tengas el antivirus corriendo el firewall de Windows habilitado incluso que tengas BitLocker o en el caso de Mac FileVault cifrador de discos etcétera pero la diferencia es que bueno NAC es un acceso a la red en su totalidad después tenemos o sea que se hace ese control de acceso y no se hace de manera individual para recursos específicos en términos de implementación quienes hayan lidiado con NAC van a saber ahí me estoy riendo van a saber reconocer digamos por ahí la complejidad que puede tener la implementación de un NAC hay diferencia también en lo que es la capa de red el NAC lo podemos jugar más como capa 4 mientras que SDP se enfoca en lo que es un acceso seguro a nivel de aplicación capa 7 y es más granular como decía previamente podemos definir ciertas condiciones para un recurso y después para otro recurso podemos definir condiciones completamente distintas quizás podemos usar SDP sin pedir condiciones entonces ahí ya perderíamos esa comparativa inicial o bien podemos hacer lo que corresponde y solicitar ciertas condiciones orientadas a seguridad para el acceso granular a distintos aplicativos o recursos que tengamos a disposición ahí algo dice eso no me gusta le pega a ver no le pega a la Nodug primero y principal ahí dice la Nodug acá voy a hacer un asterisco que es algo que a mí me revienta hace años que tenemos que entender que si la Nodug te la da la empresa la Nodug es de la empresa y no es tuya un problema que hay en la ciberseguridad en general es que los usuarios se creen dueños de la Nodug cuando las empresas se la dan la Nodug es de la empresa y te la da vos como herramienta de trabajo por ejemplo si vos arreglaras autos y te dan una caja de herramientas las herramientas no pasan a ser tuyas sino que son parte del activo de la empresa las herramientas las Nodug pasa lo mismo entonces si la empresa necesita controlar si esa Nodug está segura o no a través de NAC o a través de CDP tiene totalmente libertad después hay otro concepto de bring your own device que ese concepto es llevar tu propio dispositivo y conectarla a la red de la empresa la ventaja tanto que tiene CDP creo que tiene una ventaja más CDP porque al ser de capa 7 te individualiza aún más la máquina del usuario de la red pero en el caso de NAC por ejemplo vos podrías decirle ok negro vos tenés tu propia máquina tenés acceso a estas cosas tenés la máquina de la empresa tenés acceso a otras cosas entonces no está mal el control sobre las máquinas de los usuarios justamente porque el control sobre la máquina de los usuarios te va a permitir ponerlo en el lugar seguro o no seguro de la red ¿para qué? para que si esa máquina que vos que un usuario tiene y está toda viruseada entra a tu red no te entre en la red crítica y te entre en una red de control o algo por el estilo ¿no? eso está clarísimo pero después de arrastrar la nodu no pidan performance en el trabajo eso me gusta poder usar y elegir la notebook o máquina power que me gusta arrastrar después de se arrastra la notebook no pero esto no tiene nada que ver si anda lenta o rápida la nodu ahí perdón sepa me parece de la mano de qué es lo que pide un SDP yo particularmente uso SDP todos los días tengo experiencia con una sola marca ahora abrí justamente SDP para eso y en mi caso por ejemplo cuando tengo un I7 me marca el administrador de tareas 0% de consumo y 35 megas de RAM los requerimientos de un SDP son fuertes desde el lado de lo que está en la red interna la instalación del controlador del gateway lo que es lo funcional propio del SDP después lo que es el cliente es un cliente liviano al igual que una VPN no va a pedir demasiado si la mayoría de las nodu en las empresas se arrastran porque los usuarios le instalan cualquier cosa y porque creen que la nodu es de ellos entonces hay usuarios que le instalan hasta los jueguitos para los hijos entonces bueno y se te arrastra la nodu y bueno se te carga también ¿no? ¿cuánto te pide el antivirus? me queda claro que es liviano pero ¿qué? pará ¿vos qué me vas a decir? que ahora hay que decirle a los usuarios que no usen antivirus en las máquinas no, pará no confundamos la cosa aparte una cosa es tu máquina personal y otra cosa es la máquina de la empresa Gus son dos cosas diferentes buenas noches saludos ¿qué haces? Razor ¿todo bien? llega la gente de Córdoba es impresionante la cantidad de incidentes últimamente con origen en instalaciones no autorizadas totalmente Alex totalmente es un gran problema eso y creo que ese peta ayudaría bastante porque ahí al ser Capacity te aísla bastante que es lo que estamos hablando y el slide que sigue es un poco de la arquitectura ¿cómo está conformado una solución de SDP? bueno habitualmente un SDP está conformado por tres componentes claves que es en primer lugar el cliente el agente del software que se instala que de vuelta ahí ahí comparte digamos similitudes con lo que es un agente VPN ahí para responder el antivirus en mi caso me pide el doble del SDP 2% de CPU y 120 de RAM pero bueno depende de cada equipo lo que quiero dejar en claro es que el cliente de SDP a ver en realidad siempre va a depender de la marca pero al menos en mi experiencia personal es súper liviano los requerimientos pesados son problemas ya de la organización cuando tenga que instalar justamente los componentes que vamos a mencionar ahora que para repetir el primer componente que van a visualizar los usuarios principalmente es el cliente que es el agente de software que se instala que también puede ser Headless tiene incluso depende la marca yo le había mostrado a SEPA que muchas veces también está disponible en Android o sistemas operativos para teléfonos pero es el cliente es desde donde por supuesto se van a conectar los empleados a los distintos o los usuarios mejor dicho a los distintos recursos que tengan disponibles según sus derechos de acceso el segundo componente es el controlador que hace más la parte lógica lo que hace el controlador es cuando vos ingresas a través del cliente ingresas tus credenciales determina cuáles son tus derechos de acceso se fija quién sos tus atributos por ejemplo cuál es tu grupo cuál es tu rol atributos de tu máquina etcétera y eso todos los atributos de vuelta por ejemplo a ver cuál es tu horario en qué país estás y demás cuál es tu MAC los atributos que querramos eso lo contrasta con las políticas de seguridad que están creadas en la herramienta si los atributos del usuario que se está conectando al SDP coinciden con una o más políticas esas políticas a su vez tienen los distintos recursos a los cuales el usuario si cumple esas condiciones se va a poder conectar entonces para resumir lo que hace el controlador es el que se encarga de primero reconocer al usuario reconocer cuáles son sus atributos cuáles son sus roles y demás y en base a eso asignarle las políticas y a través de las políticas el usuario va a poder acceder a los recursos que tenga acceso y en tercer lugar el gateway es el encargado de abrir esa puerta virtual digamos de acceso entonces el controlador obviamente se comunica con el gateway el controlador en realidad le devuelve al usuario cuáles son los derechos que tiene le devuelve digamos los cuadraditos que habíamos hablado antes y cuando un usuario se quiere conectar a un recurso específico esa conexión primero va a pasar por el gateway se hace esa comunicación uno a uno con el gateway donde el gateway va a verificar esos accesos va a comprobar que se cumplan los criterios o las condiciones de conexión y una vez que se cumplan esos criterios va a abrir esa puerta virtual para que podamos llegar al recurso y obviamente después va a ir verificando que se sigan cumpliendo las condiciones y si no se cumple en la renovación de ese token te va a cerrar la puerta y vamos a perder lo que es el acceso a ese recurso bien perfecto perfecto muy claro bueno ahora vamos a ver un par de grafiquitos los comparto así los vas explicando la diferencia entre uno y otro y acá van a ver poder entender todos estos componentes estos tres componentes porque no son muchos tampoco eso está bueno estos tres componentes cómo se dividen en un esquema ¿no? bien ahí estoy viendo igual ahí está ahí estamos perfecto bueno a la izquierda nosotros vemos el usuario que podemos ser nosotros por ejemplo conectados desde con la nodu de la empresa aclaremos de la empresa no del usuario y si tiene la del usuario no le damos ningún permiso que se joda que los malware los deje afuera bueno ahí el usuario se autentica desde la gente y se va a autenticar contra el controlador que es lo que está arriba se va a autenticar con sus credenciales esta comunicación para él un poquito más abajo pero sin ser muy específicos va a ser por puerto 444 por ejemplo en la mayoría de soluciones el controlador va a validar esas credenciales que de vuelta podemos hablar de usuarios locales como también podemos hablar de usuarios que sean integrados mediante LDAP Active Directory Radio Radius Samuel etcétera y el controlador una vez que valida las credenciales del usuario va a chequear en la misma solución en el mismo CDP que es lo que les corresponde al usuario según sus atributos van a haber determinadas políticas esas políticas son las que definen las condiciones para acceder a los recursos y si el usuario por ejemplo cumple con la condición de una política que te pide que estés geolocalizado en Argentina el controlador va a decir perfecto este usuario Pepito está en Argentina machea con esta política y como machea con esta política va a tener acceso a tales recursos entonces lo que hace el controlador es comprobar eso aplicar las políticas de acceso que son asignadas al usuario ahí volvemos en lo que sería gráfico al usuario y una vez que el usuario intenta conectarse a un recurso se va a chocar con el gateway entonces se va a crear ese túnel cifrado ese uno hacia el gateway que es uno a uno es una comunicación siempre el cliente con el gateway y después el gateway con el recurso que se quiere conectar y el gateway lo que va a hacer es evaluar en tiempo real digamos que las condiciones se cumplan por ejemplo habíamos dicho que el usuario esté en Argentina que esté en horario laboral que tenga cierto sistema operativo que haya pasado que haya superado el doble factor de autenticación y una vez que comprueba que esas condiciones están ok abre esa puerta que les decía y ya el usuario se va a poder conectar por ejemplo a SSH de un CIEM de un firewall por puerto 22 se va a poder conectar a una aplicación web a una base de datos etcétera que son en este caso son los únicos tres accesos que tiene su usuario por ejemplo bueno me surge una duda perdona que te interrumpa yo soy no sé si soy muy purista pero soy como un extremista de la seguridad y hay conceptos que en este gráfico por ejemplo me preocupan un poco por ejemplo a ver si sabes responder si no no hay ningún problema lo que veo es que el gateway tiene vos le debes dar los accesos desde el gateway a cada uno de los lugares ¿qué pasa si a vos te rompen el gateway? o alguien te duplica la IP del gateway o alguien te une al gateway tiene acceso a todas partes ¿cómo conectarse al gateway? conectarse a lo que sería por no alguien agarra y sale una vulnerabilidad en el gateway ¿no? y el gateway este que vos me comentás tiene acceso a todos los recursos que vos le compartiste para que los usuarios puedan llegar ¿correcto? si entonces si alguien te une al gateway te puede llegar a todas las soluciones pero tiene que conseguir el token SPA no sin el token yo te rompo el gateway el gateway vos lo tenés publicado en internet ¿correcto? y yo te lo rompo tiene una vulnerabilidad si tengo la solución Pepito SDP versión 1 y Pepito SDP versión 1 tiene un RC una ejecución remota de código entonces yo como te une el gateway tengo acceso a todas partes porque a diferencia de la VPN los accesos se dan hacia los usuarios y no hacia los gateways de VPN ¿se entiende? si si entiendo no tengo la respuesta a mi no me termina de cerrar ese escenario me parece bastante complejo yo de vuelta y no esto es complejo porque fíjate Forti cuando fue la semana pasada bueno ya hace un mes están saliendo vulnerabilidades de ejecución de código remoto y si vos tuvieras un gateway que tiene los mismos problemas tendrías acceso a toda la red me imagino que acá lo que deberías hacer es segmentar en múltiples gateways dependiendo la seguridad que le quieras dar a cada uno de los niveles si es cierto que puede ser un escenario que se ve no no me puedo imaginar digamos ante un gateway vulnerado si puede tener acceso porque hay un tema quizás a bajo nivel que es justamente que te decía que tengo que estudiar un poco más porque es complejo pero lo que es el el single packet authentication requiere una semilla digamos para acceder a esos recursos entonces en cada instancia de acceso a ese recurso tenemos que tener esa semilla no ahí Jaime Jaime lo dice bien no sería un problema de SDP sino de gateway pienso ya claro no es un problema de SDP es un problema de arquitectura cuando vos hablas cuando vos hablas una arquitectura de VPN es diferente a esta arquitectura porque vos separas por segmentos haces otra cosa ¿no? yo lo estoy pensando desde el punto de vista ya teonean cosas ¿no? entonces es diferente pero si no es un problema de SDP es un problema de ¿cómo se dice? la segmentación de juntar todo en un mismo punto y esas cosas ¿no? ese gateway podría ser un F5 a ver si F5 tiene soluciones de SDP de gateway sí pero depende no es un Big IP vos tenés que tener un gateway de alguna marca me imagino que es el que te da la solución de SDP claro es un componente propio del SDP claro no es un gateway como router o un gateway como un servidor bus sepa generador de miedo no no a ver yo lo primero que veo cuando hago seguridad justamente es la peor situación para yo creo que lo primero que tenés que saber cuando haces soluciones o arquitectura de seguridad es donde te lo pueden romper para proteger más ¿se entiende? por ejemplo acá voy a contar una anécdota bastante divertida y tiene que ver con la aviación otra de mis pasiones que en la primera o en la segunda guerra mundial los aviones ¿cómo se llama? salían a volar y volvían llenos de tiro y entonces ¿qué hacían? reforzaban la parte donde no estaban los tiros ¿por qué? esto ya ya cuando me lo explicaron yo dije ¡guau! me hizo el cerebro ¿viste? porque los que le tiraron tiro en las partes que no tenían son los que no volvieron que son los lugares críticos entonces cuando hablamos de arquitectura de seguridad o seguridad yo lo primero que me enfoco es en ver dónde me lo pueden explotar y perder el control ¿para qué? para segurizar por ejemplo en este caso yo lo que haría es segurizar muy bien la red donde está el gateway y todos los gateway donde haría el hardening y todas esas cosas ¿no? así que bueno pasamos a la otra del gráfico ¿te parece donde tenías varios gateway? no en realidad dos más que nada te respetan los mismos conceptos que hablábamos ahí por ejemplo en lo que es el controlador se pone a la derecha un guión por ejemplo un gestor de accesos porque justamente un SDP se puede integrar con esas soluciones y cargar todo lo que son grupos de usuarios roles etcétera para que se puedan autenticar y basado en esos roles tengan determinados accesos que van a ser comprobados cuando se se choque por así decirlo con el gateway que podemos tener múltiples en distintas zonas redes que tengan acceso o brinden acceso a distintos servidores protegidos pero así son de vuelta los mismos tres componentes que mencionamos previamente bien perfecto perfecto digamos que esto también lo que muestra es un poco las ventajas de escalabilidad que habíamos hablado y flexibilidad sí ahí seguramente hay un montón de temas más para hablar yo no soy un experto en lo que es la arquitectura de un SDP sino más en la parte operativa pero sí tiene una flexibilidad hay un montón de mapas con arquitecturas bastante complejas y ahí también entra el tema de las ventajas de escalabilidad y flexibilidad gracias a estar basado en software perfecto una de las preguntas que te había hecho era qué capa del modelo dosis está parado SDP porque cuando hablamos de VPN podés estar hablando de capa 3 o bueno las nuevas VPN que terminan en capa 7 también pero en qué capa es donde se para SDP bueno obviamente usamos o se usa lo que es el acceso a través de la red eso indiscutiblemente entonces tenemos cosas de capa 4 pero después lo que es el acceso es a nivel aplicativo los recursos pueden ser justamente a nivel aplicativo pero mayormente es capa 4 con posibilidades justamente lo que es el chequeo de ciertas condiciones estableciéndose en Capacity eso es justamente una de las ventajas que le da esa separación que hablábamos antes que no estás conectado a nivel de capa de IP y ya tu máquina integra la red sino que está más de afuera de la red conectándose a los recursos precisamente ahí si será el último slide me parece si ya ahora que viene son las las url que les vamos a compartir a todos que son estas pero bueno ahí hay un video que es bastante interesante que es una es cortito se presentó una RCA cuando estaba apareciendo digamos el concepto que explica brevemente también las comparativas con VPN y lo que son algunos conceptos claves es un video que dura unos 15 minutos me parece que está bastante bueno para integrarse con lo que fue la presentación de este tipo de soluciones y después lo que se van a encontrar que está agregado las urls pero lo que se van a encontrar seguramente cuando busquen son las las comparativas que hicimos con otros tipos de herramientas y justamente también las ventajas que hablamos en cuanto a flexibilidad lo que son las condiciones y demás son temas realmente bastante interesantes para para investigar yo creo que es un concepto que se va a venir bastante fuerte quizás en el en el mediano o largo plazo y está bueno investigarlo por lo menos saber de acá hablamos si se da la oportunidad de que mencione el término bien chino ¿tenés algunas marcas comerciales que estén vendiendo SDP? que sepas mirá yo conozco de Zero Trust pero no estoy seguro de que sea SDP Upgate que lo había mencionado en el bus después no sé si precisamente se le llama SDP pero sé que por ejemplo Cisco tiene una que no me está saliendo el nombre ahora tiene algo muy parecido que me parece que sí es SDP después Palo Alto también en cuanto a su funcionalidad de Zero Trust y te cuenta no quiero decir que es SDP porque no estoy muy seguro si lo que tienen es que el concepto de SDP lo aplican y ¿qué pasa? cada marca le pone su propio nombre para ver hacerlo más comercial no obviamente pero el concepto es parecido sí exactamente entonces tenemos Upgate Cisco Juniper bueno todas las que venden soluciones de red y de seguridad ¿no? tal cual y seguramente empiecen a aparecer algunas de nicho que estaría bueno averiguar no sabía ahí dice Elbus que lo sacó de Gartner yo pensé que todavía no había cuadrante mágico sí sabía que había de Forrested Wave pero no sé si es directamente de SDP o si es más de ZTNA Zero Trust Natural Access eso es lo que eso viene fuerte hace un par de años ya ZTNA hay que si no pusieron ahí el oído y están trabajando en ciberseguridad empiecen a leer porque viene fuerte digamos en Europa y en Estados Unidos ya llegó hace bastante a nosotros nos está llegando recién aparte porque vale carito todo 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 el ambiente de ZTNA ¿no? bueno ahí pasó un link obviamente no se pueden pasar alguno aprendió todavía que no puede pasar link pero sí ahí pasó un link de Appgate bueno ahí tenés Alex muy buena exposición Gino felicitaciones excelente Gino gracias por compartir así que SonicWall nos preguntan bueno SonicWall puede ser que tengan soluciones no sé vos sabés si tienen no la verdad no bueno primer mensaje en el chat bueno bienvenido ahí mi bienvenido si querés dejar el follow si no lo dejaste ya que estamos le lloramos un poco viste los follow ¿cómo? siguiendo desde marzo ¿cómo? no que está le pusiste la pistola en la cabeza pero sí está siguiendo desde el 2 de marzo vamos vamos me gusta excelente presentación ahí dice Jaime sí realmente muy bueno Gino yo aprendí un montón sinceramente entre el lunes que me estuviste mostrando tu lab que obviamente no lo vamos a poder mostrar acá pero estaría bueno capaz que en la versión 2 podemos hacer un laboratorio con alguna solución y profundizar un poco más por ejemplo en SPA que es un protocolo que puede llegar a ser interesante pero nada con todo lo que fue mostrando y toda esta charla que dio que para mí estuvo excelente aprendimos bastante yo este concepto no lo tenía ni siquiera en el RAR sí los otros de ser otra se tratanía y todo eso pero esto de SPP no lo conocía y me pareció como quiero reforzar ahí el tema de que a veces los que trabajamos en seguridad nos olvidamos del usuario y es donde más foco tenemos que hacer ¿no? porque si como yo decía si les complica mucho las cosas van a buscar otras soluciones y puede haber un riesgo de seguridad entonces si vos le das algo tan fácil como esto que se le abre un programita hace clic y se conecta para mí es genial después bueno hay que ver los costos de implementación y la arquitectura que tengas como ahí va a depender mucho de si te emigras todo si tenés una arquitectura mixta bueno un poco lo que hablábamos en la charla así que nada Gino de mi parte muy bueno todo y gracias por compartir esto gracias por pasar desde el chat al lado del espectador al lado del que da la charla porque creo que está muy bueno ¿no? no si la verdad está buenísimo mirá no es mi punto fuerte yo no me considero un buen orador un poco de de pánico escénico pero bueno me pareció muy interesante para compartir el concepto no soy un esporto por ahí tengo experiencia ya trabajando con SDP más del lado operativo pero bueno me parece algo buenísimo para introducir el concepto a aquellos que no lo conozcan y bueno cualquier consulta o cualquier cosa que pueda colaborar con alguien estoy a disposición bueno ahí Razor dice muy buena charla no tenía ni y el bot le detachó la palabra pero la palabra es puta idea porque en Twitch se puede decir esto después capaz en YouTube le pongo pi para que no me hinchen la verdad así que nada y otro que aprendió Emi gracias ahí por pasarte otra vez me diste la razón nos olvidamos del usuario jaja es broma hoy descubrimos como hacerte enojar un poquito gracias Gino es un guacho que le gusta hacerme enojar hay varias cosas que me enojan con respecto a seguridad que mucho bla bla mucho bla bla y poco se hace pero bueno después si quieren hacemos un stream especial de los enojos de cepa le puedo pasar un listado no tenía ni idea del tema nos dice Gillo igual no tengo ni idea en general gracias por la explicación bueno Gillo te llevaste un concepto nuevo por lo menos y bueno para los que no pudieron llegar hasta el final y quieren pasar este video seguramente la semana que viene Gino me da la autorización para recortarlo y subirlo si si vamos lo subimos y después le pueden pasar el link a sus colegas o amigos o a alguien que crean que puede llegar a interesarle este concepto y capaz que lo puedan implementar en alguna empresa alguna organización así que nada está para mí está muy bueno este concepto y como dice Gino puede ser ahí algo que se venga fuerte con respecto a esto vos trabajas con esto sin hacer hincapié en nada pero vos ves que esto te están creciendo las implementaciones donde estás trabajando cada día hay más implementaciones la aceptación del mercado la ves mejor si mirá me tocó estar más que nada en pruebas de concepto vemos que interesa mucho el concepto obviamente primero está lo que es la presentación comercial cuando se acerca a la mesa digamos el concepto y después cuando te interesa cierto cliente y se pasa a la fase de demo hay pruebas de concepto que son muy buenas se prueba justamente el acceso a recursos del cliente hay una buena adopción yo creo que por ahí es más el problema principal es el cambio es la migración que conlleva si hablamos de su reemplazo en la conectividad a los accesos pero si yo veo que cada vez está más presente o al menos en el mercado regional incorporaciones de tamaño medio y también de gran tamaño bien está interesante saber eso es un buen dato muy buen material para que investigue obviamente hay que esto es como yo siempre digo yo acá trato de ayudar a darle la puertita acá viene Gino y le dice como yo no sabía de CDP viene Gino y dice yo lo explico viene y le muestra mira está la ventana está la puerta está la casa bueno después metete investiga el tema cada uno pero acá tiene el primer pasito que lo que tiene de bueno es que aparte tiene la experiencia de Gino que justamente trabaja con esto y nos dio estos comentarios que por ejemplo vamos entendiendo que empresas de mediano y gran porte se están utilizando bastante y eso es un buen dato así que bueno nada Gino algo más que nos quieras compartir con esto más allá de que no nos quieras vender no a ver mi usuario es rompage ahí en twitch así que cualquier consulta que tengan o cualquier pregunta o algo que no haya quedado claro me pueden escribir no hay ningún problema y bueno después si veo la oportunidad de meter un palito en una próxima charla que digamos che con CDP se soluciona esto o meter algún bocado más para para seguir con los ejemplos lo voy a seguir haciendo me parece muy bien ahí les comparto de vuelta la la presentación que así tienen el linkedin de Gino por si lo quieren sumar a su red de contactos capaz que le pueden pedir que le venda algún producto o algo no sé fíjense ustedes pero bueno nada así tienen el contacto y cualquier consulta se la hacen pasar si no hay como bien dijo también lo pueden contactar por el usuario de de twitch igual todos los martes y jueves yo te veo acá en algún momento saludando en el chat ¿no? siempre haciendo compañía ahí me saludó Reiso sí, sí se dieron cuenta quién es Slow dice excelente exposición ya sé nuevos conocimientos bien eso eso es lo que me gusta de este stream vamos vamos ya vamos a lograr que más de ustedes de los del lado del chat se pasen para este lado y nos explican a los demás porque obviamente nadie se la sabe toda ¿no? no, no está bueno está bueno el paso y aparte somos una comunidad que la verdad es una comunidad muy buena y está bueno yo sé que a mí por ejemplo le decía Sepa no soy muy amigo de la exposición sin perfil bajo pero en realidad está bueno porque es una charla de colegas en algunos casos amigos y está bueno que podamos compartir lo que cada uno sabe o puede aportar al margen de que quizás a veces no es 100% correcto o quizás no no sean las mejores explicaciones digamos está bueno por lo menos introducirnos o compartirnos hacer ese skill transfer entre nosotros bueno ¿la pasaste bien? eso es importante ¿bien? nervioso en algunos momentos pero bien bueno pero te defendiste muy bien boludo explicaste bien los conceptos a mí me quedó muy claro tenés que estar orgulloso ahora cuando corretamos tenés que estar orgulloso de lo que lograste mirá la gente lo entendió todo le gustó así que buenísimo tengo 16 años señor será en algún futuro próximo la compra bueno empezá a ahorrar dólares así le compras a Gino en el futuro la solución no se notaron los nervios sos un pro bien bien ahí me gustan realmente no se te notó nervioso ni nada por el estilo así que nada felicitaciones ¿es tu primer Twitch? sí la verdad que sí así que felicitaciones entonces bueno gracias va a haber segunda oportunidad seguramente hablando de algún otro tema me encantaría me encantaría este tema o cualquier otra que quieran dar también obviamente vuelvo a abrir a todos a juego el que quiera bueno Razor ya pasó Alex bueno Alex estaría bueno que vengas a hablar hoy se me ocurrió una charla para vos Alex después te tengo que escribir haceme acordar pero estaría bueno que te vengas a dar una charlita no solo la de hardware esa que estuvimos viendo sino otro tema después te lo tiro a ver que te parece y cualquiera que quiera pasarse del chat a este lado y compartir algún conocimiento bienvenido me contacta ahí por Discord y armamos la presentación yo le ayudo a armar la presentación si no son duchos hacemos lo que sea necesario y se vienen y charlan conmigo un ratito y enseñemos a los demás las cosas bueno Gino nada muchísimas gracias realmente por atreverte a hacer esto y por compartir esto que está buenísimo así que nada ya no te dejo de molestar anda a descansar y nada mil gracias por venir dale gracias a vos y gracias bueno a todos los que estuvieron viendo y nada que tengan un buen descanso gracias querido gracias 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 Gracias.